Natalia decidió viajar a Orlando a visitar a sus papás después de que Filipe la dejara sin mayor explicación. Nati, como le dicen sus amigos, recordó que Rocío, una vieja amiga de la prepa, trabaja como psicóloga. Ahí decidió llamarla para asistir a terapia, para superar su desamor típico, güey. En la sala de espera del consultorio, Nati conoció a Marc, otro paciente de Rocío. ¿Y qué c*** esperaba? Obviamente, Marc y Natalia se engancharon al instante. Y a los 10 días de estarse viendo, Natalia le envió este mensaje a Marc. ¿Te amo? ¿Cómo vas a decirme eso, güey? Me dijiste te amo. ¡Te amo! ¿Cómo puedes decirme te amo si llevamos solo una semana saliendo juntos, Marc? Eres bien sentimental. Y hasta podría jurar que eres medio c***o. ¿Qué podría esperarme si nos conocimos en la sala de espera de mi psicóloga? Cañón pensar que podríamos tener una relación normal. ¿Me susurraste? Te amo hasta que la vida nos separe. Y bien rápido que actuó la c***a vida, ¿ah? ¿Sabes qué es lo peor? Que te vi, Marc. Te vi agarrar las uñas del piso cuando me las corté, asco. Yo pensé que las ibas a tirar a la basura. ¿Y no? Las guardaste en una c***a cajita. Loco, güey. ¿Qué te pasa? Yo no sé qué me tiene peor. Si las uñas o las palabras te amo. O sea, ¿quién c***a dice eso? Neta, no dejes a Rocío. No dejes tu terapia. ¿Tienes problemas? Arréglalos. Adiós. Y hasta aquí llegó esta relación. Menos mal. Pero no sería ni la primera ni la última para amar. ¿Quién se repondría de esta infinita cadena de despecho? Uy, ¿esperaste otro capítulo de La Despedida? Dentro de ocho días. ¡Gracias!